¡Viejas sean todos! Tenía un arma en el counter, cara, la vendí y me compré este juego La traducción está hecha por, no recuerdo qué persona, pero hay traducción al español Así que esto he hecho por la comunidad, así que tal vez no está 100% Me refiero, no es tan correcto o no es tan completo como lo haría la misma productora Pero bueno, igual se agradece que esté la traducción para toda la gente Yo lo quería esperar también a que tuviera la traducción en español Porque bueno, no puedo apelar a que toda la gente que ve los videos estos sepan inglés al fluido Así que bueno, muchísimas gracias a la gente Si tienen el juego en Steam, descarguense el parche en español Va a estar en la descripción del video, ningún problema, se los voy a dejar Vayan y descarguenselos y agradezcan a los muchachos porque puta Harta pega yo creo que requiere esto Así que bueno, y es súper fácil de instalar por cierto Así que bueno, ¿de qué va este juego? No tengo chucha idea Vamos a empezar, comenzar el juego Perfil, vamos a hacer un perfil nuevo, nueva partida por supuesto Espero que sea tanta maravilla como lo pintas Uy, vamos a esconder el mouse un poco Porque se ve En lo salvaje más allá dicen tu nombre con veneración y remordimiento Pues nadie podía domar nuestras almas salvajes aunque se aceptó el reto Bajo la más pálida mirada aprendiste, cambiamos Instintos básicos se redimieron, un mundo diste bichos y bestias como nunca soñaron De elegida de Hallowness de la profesora Monomon Buen nombre Como le debieron haber molestado a esa señora en donde trabajaba Son las típicas cosas que tú decís Bueno, no tiene ningún puto sentido Y después estás ahí al final y después juegas de nuevo y tú dices Ah mierda, a esto se refería Siempre ocurre Tenemos cinemática ¿Qué es eso? ¿Sauron? Sé que va a ser bien ridícula la referencia, la comparación Pero se parece a Kindred del LOL Pero bueno Saqué mi rata interior Para ese comentario Está súper bien Ah, por la re mierda ¿No puedes pasar cinco minutos sin ser rata? ¿Cuánto dure? Está triste ¿Qué es eso? Es como No sé, weón Pero tiene como cuernitos Estás triste, mi niño ¿Qué te pasa? Hace frío Eres Larry La ardilla que tiembla Tengo frío Necesito un suéter Si cachaste esa referencia es porque ve Mucho Cartoon Network Oh Qué weón Bonita taga Oh A la mierda, weón Tryhard ¿Cuánto es de cinemática? ¡Halo! Oh, ya empezó ¡Oh, qué lindo! Se sacó la reconcha Se sacó la recoliscola de la chicha en rola ¡Oh! Puedo moverme, weón Tengo barra de vida ¡Oh, qué lindo, weón! Se ve desde Desde el primer Desde el puntapié inicial De que es bonito gráficamente, weón ¿Viste? Si es para la derecha Tú siempre muévete a la izquierda Limbo me enseñó eso Bueno Te recomiendan jugar con mando Así que por eso lo estoy haciendo Un juego de Team Cherry, weón Con el X Bueno, con el A Saltas Con el ¡Oh! Pegué ahí Con bitos con Bueno, dagazos Con el X Bueno, estoy hablando del control de Xbox Si tienes control de PS4 Bueno, no sé Qué weón voy a tener que hacer ¿Qué me da esto? Si lo rompo Me da esas como No sé, como uvas Vaya, no sé qué es Puedo hacer como Lo típico de que ¡Oh! ¡Oh! No, no, puedo así como Saltar de pared en pared Subiendo Sonido de música por Christopher Larkin ¡Oh! Qué lindo Qué lindo los efectos Qué lindo todo Ya voy a Supongo que hay que romper la puerta ¡Hola! Hay que romper todo ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Tiene pinta que va a ser difícil Porque aguantó Dos golpes No uno Bueno, saltamos esto Espérate, espérate No me la vayas a jugar Esperando pacientemente Toma, mierda Esto es un plataformero Bastante común y corriente Te enseñan como el tutorial De que ¿Esto qué hace? ¡Oh! Esta era una estatua De mi antepasado ¿Podré hacer? Lo sabremos En la próxima edición Con una lágrima ¿Qué tengo que hacer aquí? Llegar acá, supongo ¿No? ¡Hola! ¿Qué hay acá? Tengo miedo Examinar, interactuar ¡Oh! ¡Qué mierda! Seres superiores Estas palabras son solo para vosotros Tu gran fuerza sobresale entre nosotros Concentra tu alma Y lograrás hazañas Que otros solo pueden soñar Absorbe alma Golpeando enemigos Una vez reunidas Mantén B Para concentrarse y curarse ¡Oh! Me curé ¡Oh! Ya es como Mientras más güeren matai Más te podés gelear, ¿o no? En principio Eso es como la La premisa Normal, ¿o no? O me estoy equivocando Porque yo creo que no Creo que voy bien Concha Ya listo Ya me curé Espérate Ah, ya me dice lo mismo Yo pensé que cambiara el mensaje Ya, 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 ya ¿Qué tengo que hacer por acá? Hola Buenas tardes caballero ¿Cómo está? ¿Cómo le transa? Concha Ya, espérate ¿Pero esa es mi vida que baja? ¿No le pego? Me va No, no, no Yo creo que mi vida Son las calaveritas esas Que están ahí Estoy como juntando Poder Algo así como Para pegar más fuerte No sé Lo típico Bueno Ya me estoy perdiendo No sé para dónde tengo que ir Yo estoy avanzando No más Puta la guaya Es que todos los caminos Todos los caminos dan a Roma ¿Cómo sé cuál es? ¿Cuál? Este no es Este sí es Este no es Bueno Quiero devolverme Chuta Mi instinto de Oh, mierda Mierda Mi instinto de revisar Todos los mapas Por haber En caso de que haya monedas O cosas por el estilo Me obliga a Me obliga A querer revisar todo Y aquí otro mensaje Seres superiores Esta palabra son para vosotros Más allá de este punto Entras en la tierra Del rey y creador Cruza este umbral Y obedece nuestras leyes Sé testigo de la última Y única civilización El reino eterno Hallownest Eh Después cruzamos Da un minuto Caballero por favor Sea lo que seas Por favor Dame un segundo Bueno No se hace daño por caída Está bueno saberlo Si se hubiera hecho daño por caída Hubiera sido bastante vergonzoso ¿Qué hay por acá? Eh Mierda 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 Viste Si explorar Siempre tiene su fruto Mierda Pensé que podía Este salto No Ya 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 Entendí Pensé que podía Oh Y me helleo Que buena Mira Mientras más mierda Tú recojas De los enemigos Te podés hellear Tú solo Que bueno Yo creo que Cuando llegáis a cero Ni siquiera aparecen Un punto de control Simplemente se termina ¿O no? Ya Rómpete fuerte Dame permiso A lo ¿Se puede pasar? Concha Ya empezó El gameplay Intense gameplay Chao cabros Nos vemos Oh chucha Estamos como en la ruina De una civilización antigua Bueno Decía la única civilización Así que me siento Más solo Que en la regoliscola Boca sucia La ciudad desvanecida Vamos a andar lento Entonces Así como para Para darle tristeza Al asunto La ciudad abandona Oh alguien Hola Saludos Saludos viajero Me temo que solo quedo yo Para darte la bienvenida Nuestra ciudad Está muy silenciosa Como ves Los demás Desaparecieron Se fueron Uno por uno A las cavernas Había un gran reino Bajo nuestros pies Aunque hace mucho Que quedó en ruinas Sus misterios Siguen atrayendo a la gente Riqueza Gloria Iluminación Esa oscuridad Parece prometer cosas Seguro que tú también Persigues tus sueños allí Bueno Cuidado Un aire enfermizo Llena el lugar Las criaturas Se han vuelto locas Y a los viajeros Les quitan sus recuerdos Tal vez Los sureños No sean tan buenos Después de todo ¿Te puedo matar? No, no puedo No, 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 no Hallownest Se le llamó Supuestamente era El mayor reino Que ha existido Lleno de tesoros Y secretos Ahora no es Nada más Que una Venenosa tumba Llena de monstruos Y locuras Ansia bicho Se llama Supongo que todo Muere eventualmente Incluyendo Cansado Ese banco puede Que sea de hierro Pero te aseguro Que es cómodo No hay mejor lugar Para reunir Sus pensamientos Antes de continuar Además Me gusta la compañía Aunque no parece Muy habladora Sigueme hablando Bueno Ay, ay, ay Oh, coche, no Escuchan ¿Qué pasa si escucho? Ah Es punto de control Hermano Qué lindo Examinar Ah, puedo entrar a las casas Todos sus suministros De cartografía Abriremos pronto Ah, verdad Tiene razón Entonces cuando todo El mundo se fue Como una clase de Éxodo Así como Yo no quise hacer eso Quería saltarlo Chucha Cruces Olvidados Esta es la gente Que vino En busca de riqueza We Concha Tu madre Muérete Ya, mierda We Que me dio miedo Porque se me tiró Como encima Muy rápido No puedo No puedo leer Lo que decía Ese cartel ¿Verdad? Oh, chucha Si me dieran algo Por romper cosas Estaría bacán Mierda No sé Ustedes Pero yo encuentro El juego Que está Más bonito Que la regreso Que la regreso Hola Y vas a aparecer En un video De Dross ¿Quién sabe Cuántas maravillas Habrá más allá? Mierda Durante tanto tiempo Me he sentido atraído Tantas historias Llenas de maravillas Y horrores No puedo resistirme We Tengo que verlo Por mí mismo ¿Y qué momento He elegido para llegar? Este mundo muerto Ha vuelto a la vida We Las criaturas Están como locas Y la tierra tiembla El aire es denso Me pregunto Que habrá ocasionado Todo esto Para sobrevivir Estén estas ruinas Esa vieja aguja No será suficiente Eso parece obvio Uno solo tiene que mirar Muchos vinieron Antes que nosotros Y encontraron Su macabro final Muchos mejor equipados Que tú Y que yo Estoy seguro De que no les importaría Que un colega explorador Les aliviara De sus herramientas En realidad Es un gesto amable Los muertos No deberían cargar Con tales cosas Atravesaste esta ciudad Esa ciudad de allí Qué lugar tan sombreo Y con tal majestuosidad Oculta Justo debajo Supongo que es por eso Que todos bajaban acá ¿Quién podría resistirse A esa posibilidad? Realmente una maravilla Y ahora va a decir lo mismo Ah ya Ya pensé que daba más para acá Juan Qué bonito esta coña Me... No le puedo pegar Y ahí así como Toc toc Y abre Así como Juan Estuviste meses acá Y no se te ocurrió Y ahí termina el juego El juego era una nave Intergaláctica Te llevan a otro planeta Y sobreviví Y toda tu cagada De familia también 10 de 10 Me gustaría jugarlo de nuevo Higiene Seguimos Para adelante ¿Aló? ¿Se puede tía? Concha tu madre Toma 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 ¿Qué pasa Juan? Yo jugué Yo jugué De binding Con paisa Que estoy acostumbrado A hacer esto Mira Así mira Pa Y corre Pa Y corre Pa Y corre Mira Mira Y corre Mira Pa Y corre Pa Y corre ¿Viste? Así funciona Todos estos plataformeros Son iguales Concha Mierda Esquivar la La púa esa De mierda Vamos a gilear un poco Super Saiyan Concha No No puedo llegar ahí No sé cómo llegar ahí La verdad Continuamos Vamos a gilear Lo último Continuamos Bueno Voy a ir para abajo Porque quiero ver Que guay abajo Puedo subir acá Verdad Si es que tengo que corroborar Si es que puedo volver A subir Oh Acá hay una mina abandonada Yo no quiero Yo quiero irme por arriba Perdón Yo no quiero que me saquen La rechucha No Yo me voy por arriba Primero Tenemos mapa O algo Algo así como para orientarnos Porque igual Oh Tenemos un inventario Chucha Abrí Sin querer esto Geo La moneda de Hallown West Hecha por corazas fosilizadas De varias formas Pueden intercambiarse por objetos O como pago para Ah ya Esta es la moneda del juego Concentrar Ya este es el poder que tenemos Esto no sé qué Pulsa X Aguja vieja Arma tradicional en Hallown West Hallown West Te he llamado ¿no? Espérate que No sé si lo estoy leyendo mal Y lo voy a leer mal Todo el gameplay Hallown West Esta roma por el tiempo y el uso Te hecha mierda tu wea entonces Dilo con todas sus ledas Esta hecha mierda Tu wea una calle ampla Oye conchetumare Yo no quería entrar acá Yo no quería entrar acá hermano Disculpe caballero Me perdona Disculpe weón Yo no quise wearlo De verdad De verdad Déjeme violar Yo soy solamente un chiquillo ¿Qué pasa conchetumare? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa weón? ¿Cómo se es que? Super Saiyajin Conchetumare Super Saiyajin Tres veces Cuatro veces Pero mierda Me pegó un masazo ¿Pero what? Me hizo tula Me convertí en un fantasma Acabo de cagar Pero mira donde aparecí Viejo hijo de perra Weón No me dijiste esa wea No me dijiste eso weón Puta la wea Salía la rechucha Para atrás Ay mierda Weón salí muy atrás Muy atrás Chucha la wea ¿Qué hago? La cagué Ya vámonos Por este otro lado Que yo cacho que por ese lado Eran como los weones Más tulones Y yo me metí por el lado De los weones Más brigidos Por este lado Deben estar los debiluchos Mira si ya está fácil Este lado Lo demás debe ser Más fácil aún Ya se investigan Un poco de historia Pero que weas que Weas que vuelan ¿Qué pasa? Ah weonadito Toma Como te matan el like Esta wea no me dropea Ninguna clase de moneda Ni de la wea esta Que sirve como moneda de cambio En este mundo Nada me dropea Nada Que aburrido Vamos a seguir de largo No más Después revisamos lo que hay abajo ¿Por qué está llorando Stalin Nacho Oruga? ¿Por qué está llorando Wea no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Qué hago? Compare Weon ¿Qué te pasa? ¿Estáis bien? Obviamente no está bien Weon ¿Quién le hizo eso? ¿Quién le hizo eso? Esa pobre Oruga Culeada No se la merecía Conchetumare Me hice pico Weon No se que wea estoy haciendo Me la estoy dando de Weon de De espadachines Ah cochetumare Si no se jugar Ay 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 Oye esta wea Se está poniendo válida Hay mucha cantidad de enemigos Por metro cuadrado Bueno ¿Y qué pasa si vas home? Chucha Rompo 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 Uh Qué wea ¿Dónde estoy? Hay algo acá ¿No puedo recogerlo? ¿Qué es? ¿Puedo recogerlo? No Que chucha ¿Quién está cantando hermano? No hagáis eso Oh Hola Hola ¿Vienes a explorar estas tiendas? Estas viejas Perdón ¿Tiendas? Estas viejas y preciosas ruinas No me hagas caso A mí mismo me gusta explorar Conchetumare La tos El sida A mí mismo A mí mismo A mí mismo Esta wea es un error de traducción ¿No? A mí me encanta explorar Perderme y volver Y volver a encontrar el camino Es un placer sin parangón Somos exquisitamente afortunados Tú y yo Soy cartógrafo de profesión Y estoy trabajando en esta zona Ahora mismo ¿Te gustaría comprar una copia De mi trabajo hasta el momento? Bueno ¿Comprarías un mapa de la zona? No Tu wea es muy cara No tienes suficiente geo Te daría el mapa de regalo Pero no creo que mi esposa Le hiciera muy feliz Toda nuestra comida Está hecha de geo Como suele decir Voy a farmear weones Al tiro Dame un segundo Voy a sacarle la chucha A estos monos de mierda Y te voy a comprar Tu wea de mapa Porque puta que me hace falta hermano Te lo prometo Ay conchetumare Casi me matan weón Qué tensión Espérate Allí perro culiao Dame el geo suficiente Quiero el mapa Quiero el mapa Quiero el mapa Pero weón gano de a tres Está bueno Es worth Oh y además Hay larvas No sé qué wea Pero espérate Allí arriba Hay algo No puedo Ay conchetumare Seguramente desde aquí No Listo Estoy en main Hola Esta wea Ay la puta que me parió Hermano Espérate Espérate Te podí morir Te podí Te podí morir Sin así como Sacarme la rechucha Porque no tengo tanto Mierda que me asusté Oh weón Oh weón Aquí me caigo Jeje Hola Ah Yo cacho que el weón este El Stalin Bueno es que tiene Le digo Stalin Porque tiene bigote Yo cacho que ese weón Estaba triste Porque ese era su hijo ¿Cachai? Y se le perdió Entonces nosotros lo que hicimos Fue liberar al cabro de mierda Este Entonces ahora el papá No lo van a demandar Por pensión alimenticia Perdón así como por Por descuidar al cabro chico Bien pues weón Trabajadores sociales Que weón Que weón Que weón con los trabajos sociales Hermano No cante weón Que me ponís tenso Por la rechucha Y a este camino ¿A dónde va? Concha Es esta No me digas Que hay un jefe Hermano ¿Este es el jefe? Pero chucha Esa weón Fue injusta Fue injusta totalmente No hay weón acá Bueno acabo de matar A uno de los tuyos Le acabo de sacar La rechucha Y comerme sus vísceras Weón Déjame A ver a ver A ver Esta weón Se pone cada vez Más interesante Porque Es un reto para mi habilidad Individual Como jugador Chucha Salieron dos Pero mierda Espérate Quilete Super saiy Subucha Sumare Weón Déjame salir Perro bomba Déjame salir Caguepo Perdí toda mi mierda Y Necesito comprarme El mapa Weón Hijo de perra Weón De nuevo tú Ya muy rapidito Weón Chucha No pensé Que íbamos a perder Tantas veces En tan poco tiempo Weón La cago A ver Espérate ¿A dónde está Yo qué ha hecho Que se guardó El avance De que salvé Al Es un cadáver Ok Se habrá guardado Así como El avance De lo que hice De que acabo De Espérate Tengo que ir a farmear Necesito La Para cantar Perro culiao Tengo que seguir Farmeando Las weas De Necesito 30 Hola Eris mi enemigo Compare Pero weón ¿Por qué me pega? Ah Son como Las almas Del Dark Souls Pero esta alma Te puede sacar La rechucha Está bien Está súper bien Ven po weón One me One me Ahí Que Weón Ahora tengo Money Miren la wema Encima cae en púa A ver Espérate ¿Por acá era o no? Uh ¿Qué hay acá? Espérate Espérate Puedo subir por acá Parkour Parkour Mira Mira que soy una weona Pude No haberme comprado Nada de eso Y a ver Por acá soy Weón Por la reconcha A ver Espérate Oh Camino oculto Hola Hermano Cuánto money Ah Ya Mira pude haberme saltado Toda esta wea Si tan solo hubiera visto Algo del mapa Excelente Dylan Tu insuficiencia De weón De poder ver Lo que está al frente tuyo Es impresionante Para una persona de tu edad La verdad Tu ceguera Es una wea Digna de estudio Psiquiátrico Universitario De todo tipo Esto ya Vamos a recoger Toda la La moneda Oh pero mira Cuánto Buen Cómo nos Cómo me forré Cómo me forré De plata Ahí está Ahí está Hola Hola Dame Dale un mapa Hola otra vez Sigues caminando Por estos preciosos caminos Imagina Cómo debió ser Durante la buena época Del reino Lleno de tráfico Y de vida Desearía haberla visto Oh Supongo que debería preguntar ¿Te interesaría Comprar la wea? Sí Conchetumare Sí Dame tres Adquirido un mapa Pulsa LB A ver Espérate Un mapa puede ser algo útil Pero no te lo mostrará Donde estás Si no tienes cabeza Para la dirección Te sugiero que compres Una brújula A mi esposa Dicelda Acaba de abrir Una nueva tienda de mapas En Boca Sucia Vendemos todo tipo de cosas Útiles para viajeros Como tú De vez en cuando Incluso vende Ah Volveré cuando ella Termine Ya Entonces ahora La tienda Esa tienda Culia Mira weón ¿Dónde reconchetumare Estamos? No tengo Mira Ahí está el weón Ahí está el gallo ¿Ven el icono De como del oso hormiguero? Bueno entonces A ver Deberíamos subir Pero weón ¿Cómo mierda subo? Weón ¿Cómo voy a subir Tantas plataformas hermano? Está la rechucha Ya listo Oh weón Me voy a regenerar Me voy a regenerar un poco Espérate Vamos a gilearnos Y vamos a matar Este weón Para Así No Bien Mierda Así me gusta Weón Tengo caleta De estas weas También Espérate Quiero ver Que está a la izquierda Creo que aquí No dice como Te dice solamente La área explorada Weón No te dice Como Así como Oye mira Aquí en este lado Hay una tienda En este lado Está este weón No tiene sentido La wea Porque el weón El mapa Lo hizo él Así que él Debería saber Donde están las cosas Pero bueno No me voy a quejar De eso Mira Entonces si entramos acá Después va a salir En el mapa Donde estamos Mira ¿Pen? No What? Examinar El camino del peregrino Viajeros de Hallowest Descienden a través Descended a través De las arboledas Verdes salvajes Y fúnicas A la ciudad De este corazón Del reino No entendí Todos los deseos Serán conseguidos Esto es la verdad Revelada ¿Puedo pasar? Hola Ahí ¿Qué weón? Concha de tu madre Un jefe ¿Me pueden? Ya, ya, ya Tranquila Weón Esta arma brilla Weón Se puede agarrar Los juegos funcionan así Weón No Ya vamos a ir para arriba Quiero ir a ver Al Stalin este Ya Lo weón es como que No te tarjetean Eso está bien Entonces puedo escalar Tranquilamente Siempre y cuando Lo esquive No No así Obviamente Cuando Esquivar Como lo que la palabra Esquivar significa Que significa Que no te peguen No como la weón Que estoy haciendo yo Que es Oye weón Por favor Me podéis sacar La rechucha Eso Eso es lo que estoy haciendo Ven Me tiro encima De lo weón Eso Eso no está bien Si ustedes quieren esquivar No hagan eso Super Saiyan Legendario La weón Listo Entonces ahora corro Salto Salto Mierda 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 Dilan 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 Esta weón Sube Sigue subiendo Sube un poco más Está bien De subir Listo 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 No era tan difícil ¿Cierto? Espérate Ahora Eh Que rico Que inteligente Listo Listo Vamos a gilir Un poco Espérate Listo Oh Me puedo gilir Otra vez más Bien Perfecto Bien Conchetumar Que bueno Oh Espérate ¿Qué hay acá? Es por el otro lado Del pozo Examinar Una puerta de piedra Con una cerradura simple ¿Simple? A ver si Bueno No es tan simple Porque no le puedo pegar Con una espada Y romperla Con una daga Bueno Tengo que saltar El pozo Espérate El pozo está Lo salto Ya mira Lo voy a saltar Aquí donde salté Entonces Para acá estaba El Stalin ¿No? Cruces Si para acá estaba Entonces yo voy a ir a verlo Hola Muy buenas tardes Stalin ¿Por qué estaba llorando? ¿Todavía lloras? No debería llorar Mierda Con una concha Concha Tomara que sea buena Listo Creo que ya me puedo Regiliar Ese corazón Que me pitié Bien ¿Viste? Ah Que lindo Concha Tomara Me regaló eso Porque lo hice bien Grande Ería un grosso Stalin Sabelo Un grande La única persona Que ocupa el invierno A su favor Está bien Bueno Entonces cabro Yo creo Que lo vamos a dejar Hasta acá El primer episodio Media horita O en 30 minutos Así que Muchísimas gracias cabros Por ver esta primera edición De Hollow Knight 1 Yo lo encontré Súper buen juego Estoy Emocionado por seguir jugando Y Me voy a ir al menú Y después Me voy a ir a la concha De tu madre Así que cabros Muchas gracias Por ver este video Si les gustó Suscríbanse al canal secundario Denle la hueá que les guste Me gusta o no me gusta No me importa Bueno Si me importa Pero Queda su decisión Y eso Muchísimas gracias cabros Pero bueno Espérate Que decía Comenzar partida Yo dije Bueno No me habrá guardado La hueá Oh conche Tu madre me asusté Espérate Espérate ¿Tengo el mapa al menos? Dime Dime que tengo el mapa Espérate ¿Tengo el mapa? Si tengo el mapa Que rico ya Bueno Eso gracias cabros Muchas gracias viejo Te lo agradezco Y nos vemos en otra edición Adiós Y nos vemos en otra edición